Los miembros del Gabinete de Bienestar Social fueron recibidos en el Cantón San José La Flores del Congo, Santa Ana. Aquí la Unidad de Salud, que tiene más de 18 años de no funcionar, recibirá el apoyo directo del Ministerio de Salud. Vamos a trabajar en proporcionarle todos los recursos, ya sea de medicamentos, ya sea de recursos humanos, para que esta comunidad a lo más pronto posible tenga el servicio de salud. Los habitantes agradecen la rehabilitación de la Unidad de Salud, que les permitirá tener las medicinas cerca. Yo me siento alegre porque ya veo, yo he andado por todos lados, viendo qué hacer por esto. Yo pertenezco al Foro de Salud, soy de la ESCO, soy de Protección Civil y he andado moviendo todo lo que puedo. Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas habilitará alrededor de 600 metros de estas calles que se encuentran en mal estado en este cantón. Es que la mayoría de estas calles nunca han recibido mantenimiento, según los lugareños. Nosotros vamos a hacer esos accesos que han sido negados por años, calles de tierra, prácticamente solo transitan motocicletas, dificulta el comercio, dificulta la parte agrícola. Entonces nosotros vamos a hacer esos accesos. De hecho, ya el día miércoles va a venir nuestro equipo para comenzar a hacer los trabajos. En este cantón también se realizará un estudio que permitirá determinar la factibilidad de agua que puede ser distribuida hacia otros cantones del municipio. Gerardo Hurtado, Cadena Megavisión.